Gracias por ver el video. Este tema trató sobre el reconocimiento de emociones aplicado a los sistemas futores inteligentes. Interesante. ¿Qué tal le ha parecido la organización en este congreso? La organización ha sido muy buena. Ayer estuvimos en un taller especial que se trató también de este mismo tema de sistemas futores inteligentes y ambientes de aprendizaje inteligentes. Nos ha atendido muy bien en el sector de la tierra y hoy en día, hoy que estamos aquí en la inauguración y en el evento, también nos ha atendido muy bien. Con la presencia de Tomás Díaz, ¿podría decirnos de dónde nos visita? De Cuebla, Cuebla. ¿De dónde vienes? Del Instituto Federal de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Sol y Tecnología del Dr. Jesús Manuel Olivares Ceja. ¿Podría indicarnos de dónde nos visita? Del Centro de Investigación y Computación del Instituto Politécnico Nacional. ¿Hasta el momento, qué te ha parecido el evento, Micae? Es una excelente organización, es un esfuerzo muy importante. También algo que me gusta mucho es que existe una variedad de exposiciones. Es decir, tenemos conferencias magistrales, tenemos ponentes y tenemos ponentes con poste. Es decir, hay diversas modalidades, lo cual permite que los asistentes crean una variedad de temas y que los participantes podamos compartir experiencias con diferentes especialistas. Es un gran evento, muchas gracias. ¿Qué artículo les presentarán? En este caso me tocó la modalidad de poste para presentarles un artículo que se llama Mining Academic Data, Using Visual Patterns, lo cual lo podemos entender como la visualización de patrones del rendimiento escolar. I'm coming from Canada, Montreal. What are you doing here? What's your presentation to your area of school? I'm presenting for Natural Language Processing. I am working in Montreal in the Computational Linguistics Lab. And I'm focusing on writing the capacity of second language learners and how you can be there. ¿Quién desea su nombre? Soy la ingeniera Cintia Mendoza Martínez. Y yo soy ingeniera Elizabeth Martínez. ¿De dónde los visitan? De la Universidad Autónoma de Querétaro, Osvaldo Escobar. ¿Podrías decirnos de dónde vienes? Ah, bueno, yo vengo de Puebla, de la UAP, de la Vendimiento de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el evento Micae? Bueno, empezamos con la conferencia magistral y fue muy interesante. ¿Qué piensas de la organización en Micae? ¿Viste algo que pasa? Oh, no. Es muy bonito. El hotel es muy, muy bonito. Las instalaciones son hermosas. El número de personas es increíble. ¿Qué piensas de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Puebla? banga datos? ¿Viste функcional sobre la familiaridad? cuál es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Puebla En unglaubó al momento en �me regarder über todo, y muy engajado, y esto es realmente un tutorial de hands-on. Todos trabajan sus computadores para hacer ejercicios en modelos de humanos para poder predictar cómo funcionar con un sistema de computador que no ha sido desarrollado yet. Y varios personas no solo terminaron los primeros ejercicios que yo tenía, pero también terminaron ambos. Y un montón de otras personas terminaron los ejercicios que yo tenía. Así que ellos estaban muy engajados. No nadie estaba leer su email. Ellos realmente querían aprender sobre eso. Y eso fue también genial. Yo he enseñado ese tutorial quizás 15 veces en otras conferencias. Y nunca había tenido un grupo que estaba tan interesado en aprender. Es realmente genial. Gracias. 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 Gracias.